Te quiero tomar tu vida, con el hogar no vivo, y mis compras tu vida, son tan canales que pino, mi peligro, mi daño y mi chiva. El calivorio de Nevada, el de Caída de Arizona, Italia y Italia y Chicago, tengo unas cuantas personas que vienen en mis habitantes, más que el jubileza y sin embargo. Aprender y vivir la vida, hasta que tuve dinero, y no lloró de peor, tampoco te fui tu raro, aca soy un gran señor, y las motes no hice tu vuelo. Si hay una pescita de muerte, pero no vamos a tratar, siempre me busqué el gobierno, hasta abajo del mar, pero para toda la iglesia, y escondidrero no voy a liar. Y el gobierno de la abundancia, también es muy peligroso, por eso yo me lo gasto, porque se me es más gustoso, y las mujeres la lejanas. Confiéramos en más hermosos, y se realizan los animales, para acabar con la gente, que no es obligación, que se les ponga de frente, mis animales soplendados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!